...de agentes del gobierno todos los días en aeropuertos del país, al parecer le costó la vida a uno de ellos en Los Ángeles. Hoy se reveló que el joven de 23 años que originó el tiroteo el viernes pasado, planeó una venganza debido a una de esas inspecciones. Su plan era infundir miedo. Jaime García tiene lo último de la investigación. El aeropuerto de Los Ángeles, el tercero más ocupado del país, opera nuevamente con regularidad. Solo un ramo de flores en honor a Gerardo Hernández, el trabajador de la Agencia para Seguridad en el Transporte, conocida como TSA, asesinado el viernes pasado. Es modo recordatorio del tiroteo que provocó pánico y caos, y que puso en entredicho la seguridad de esta terminal aérea. Fíjate que la seguridad, donde quiera hay fallas, especialmente si el sospechoso lo ha planeado. Martí Delgadillo es un especialista en seguridad, quien señala tener acceso a información que circula dentro de las agencias de policía. Él asegura que el sospechoso homicida identificado como Paul Ciancia, llegará armado al aeropuerto con un rifle de asalto calibre .223 y más de medio centenar de cartuchos. Buscando específicamente al trabajador de TSA, contra el que disparó en dos ocasiones quitándole la vida. Nosotros sabemos que él tuvo un contacto con este agente hace tres semanas o más o menos, lo sacaron del aeropuerto, lo revisaron, yo creo que lo humillaron, no sé qué estuvo el cuento, y lo soltaron, dijo que me voy a vengar, y él fue y se preparó para este día. Una vocera del FBI no confirmó, pero tampoco negó la versión. La acusación formal por asesinato que el fiscal federal de Los Ángeles presentó contra Ciancia este fin de semana, señala que entre sus pertenencias se encontró una nota, en la que el sospechoso afirmaba tener la intención de infundir miedo en las mentes traidoras de los trabajadores de TSA. Esta mujer que prefirió ocultar su identidad, señaló a la cadena ABC que conoce a Ciancia y sus compañeros de vivienda. Ella aseguró que el sospechoso llevaba varios días planeando el ataque. Después de provocar pánico entre los viajeros, uno de los cuales resultó herido al igual que otros dos agentes de TSA, Ciancia fue detenido por la rápida intervención de la policía, que devolvió fuego y le hirió de gravedad. Los dos trabajadores de la Agencia de Seguridad en el Transporte que resultaron heridos en el tiroteo fueron dados de alta, mientras que un profesor que esperaba abordar un avión que también resultó herido, se mantiene hospitalizado en espera de una cirugía. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.